Dentro del marco de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo está teniendo lugar estos días y hasta el 3 de agosto el curso Crisis del Hombre, Crisis de Dios de la Escuela de Teología Karl Rahner Hans Urs Balthasar que dirige el prestigioso teólogo y premio Ratzinger de Teología Olegario González de Cardedal que en entrevista a este canal anima a los católicos a la formación. Que los católicos estamos convocados a pensar más, a leer más y individualmente o en grupos o orientados resituar nuestra admirable fe de siempre en el contexto de pensamiento de vida real. Para eso son instituciones como esta la Escuela de Teología. No se puede ser ya católico ni por herencia, ni por tradición, ni por costumbre. El curso, que está teniendo lugar en el Palacio de la Magdalena, trata sobre el binomio Hombre-Dios y cómo las preguntas y las respuestas por Dios y por el Hombre van indisolublemente unidas. Los primeros días del curso se ha hecho un recorrido y análisis sobre la situación de la ciencia y la religión de la mano del mismo Olegario González de Cardedal, Gabriela Mengual, Gabriela Albiac y el filósofo Jualarana. El curso ha continuado con las intervenciones del teólogo Santiago del Cura y Vicente Vide, que han tratado sobre las conexiones o los caminos del hombre a Dios. Hoy jueves, el curso se centró en el escándalo del mal, los santos y la humanidad del hombre, con intervenciones de los teólogos Santiago del Cura y Ángel Cordovilla, que nos recuerda que todos los cristianos tenemos que dar razón de la esperanza. Bueno, hoy ya no es sólo los curas o los teólogos los que tienen que saber dar razón de la esperanza cuando alguien lo pide, sino que tiene que ser cualquier cristiano el que tenga y el que sepa dar razón de su fe ante los demás, ¿no? Gracias. 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 Gracias.